¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cansados? No me mientan, eh. Miren que los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo estar en la presencia del Padre! ¿Es verdad? ¿Amén? Yo le voy a pedir a Dani si me puede ayudar si no está muy cansado. No importa. ¿Puede ser, Dani? ¿Sí? Dios te va a sanar en medio de la predicación. ¡Qué lindo poder estar entre hermanos unidos en la casa de un padre! Que no importa de dónde somos, no importan los límites, no importan las fronteras. Lo único que interesa es que somos hijos del mismo Padre y Él nos ve como hijos. No ve países, solamente ve una sola nación. Una nación santa, un pueblo alquilido, por Dios. ¡Uy, gracias! Buenísimo. Ahí te lo derrumbro. Gracias. Pero voy a poder hablar, nadie va a poder callar mi voz. No importa, nadie va a poder. Pero está rico, está rico. ¡Qué tremendo! ¡Uy, gracias! ¡Uy, gracias! Este té arde. Gracias. ¡Ay, cómo empezar y cómo terminar! Es tan precioso para mí poder estar en este tiempo aquí en Miami. No solamente porque vinimos a un tiempo de refrigerio y de descanso y de cargar baterías con mi familia, sino que sabemos que siempre Dios nos sorprende porque Él tiene planes mucho más altos que los nuestros. Sus caminos son mucho más profundos y quizás nosotros vamos entrando por ellos y decimos, wow, hasta acá estuvo tremendo. Pero el Padre cada vez nos mira y nos dice, hey, no te preocupes, no te preocupes, que todavía no te revelé ni la primera parte de lo que vas a hacer. Y la prédica de hoy, yo la titulé, ¿por qué desistimos de su gloria? Es muy fácil hacer lo que hacemos porque nacimos con un ADN espiritual que cada vez que sentimos la presencia de Dios, no importa quién esté cantando, no importa quién esté hablando, nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y podemos percibir que Dios está en ese lugar. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Pero así como tenemos ese discernimiento tan grande de poder capturar la presencia de Dios, tenemos una facilidad muy grande de desistir de esa gloria. Yo quiero que me acompañen a sus Biblias en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 41. Por favor. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Por favor. Antes de empezar a leer, yo voy a hacer lo mismo que hice esta mañana. Les voy a pedir que se pongan la mano en su corazón. Y que puedan hacer esta oración conmigo. Papá, habla conmigo. Señor Jesús, te pido, espíritu de sabiduría y de revelación sobre el conocimiento de Cristo. Venga ahora dentro de mí y sea activado todo lo que depositaste en mi interior desde antes de la fundación del mundo. Dice así la palabra de Dios, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, me oprimía. Hasta ahí vamos. Vamos a ir por pedazos. Yo voy a necesitar la ayuda de algunas personas. ¿Puede ser? ¿Sí? No quiero romper nada. Vamos a llamar al pastor Will. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No? Muy bien, gracias. El pastor Will va a ser de Jesús. ¿Sí? Yo quiero que, pastor, que busques a tres discípulos. Claudio. Puede ser Claudio. Juliano por acá. Y uno del medio. El mono. Muy bien. Discípulos, vamos a tirar esto. Bien, vamos para atrás. Muy bien. La historia relata que Jesús estaba entrando a una ciudad y Jesús caminaba solo. No. Siempre estaba con quién. Con sus discípulos. Solamente estaba solo cuando se iba a orar o, como vimos en la vigilia, cuando se fueron a comprar para comer, cuando se encontró con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora, ustedes, discípulos, vayan con Jesús, por favor. Muy bien. Yo creo que la función de los discípulos en ese momento era como había tanta gente y le oprimía. Los discípulos eran como seguridad, guardas espaldas. Entonces, a Jesús no le gusta todo eso. Pero en ese momento dice que la gente le oprimía mucho. Pero aparece un varón llamado Jairo. ¿Me ayudas, por favor? La historia relata que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en la casa de Jairo? Se estaba muriendo la hija. Entonces, imagínense la desesperación de esa persona al saber de que su única hija estaba muriendo. Yo creo que había algo dentro de él que no lo dejaba quieto. Entonces, yo creo que se enteró que Jesús pasaba por ahí y dijo, yo tengo que ver a esa persona que puede transformar no solamente mi vida, si no puede transformar la historia de mi familia. Y Jairo dice la palabra de Dios que corrió y se postró a los pies de Jesús. ¡Qué actorazos! Esto me encanta. Y encima que estamos en Estados Unidos, muchachos, pónganse las pilas porque Steven Spielberg está viendo esto. O Mel Gibson, para ser la pasión 2. Entonces, volvamos a la palabra, volvamos, no nos vayamos. Entonces, se postra a los pies de Jesús y le dice, Jesús, por favor, entrá en mi casa. Ahora, es un actorazo. Ahora, de pasar a ser un principal de la sinagoga, solamente con solo el hecho de acercarse a Jesús, Jesús lo mira y automáticamente, él le dice, yo voy a ir a tu casa. Jairo, cuando vino a los pies de Jesús, era un principal de la sinagoga. Pero ahora se había convertido en uno de las compañías de Jesús. No importa qué clase de religioso sos, no importa en dónde hoy estés parado, lo único que importa es que vayas corriendo a los pies de Jesús. Y él se convirtió en uno de las compañías de Jesús. Pero esto no termina acá. Él pasó a ser uno de las compañías y Jesús iba por delante. Vamos, discípulos, por favor. Yo voy a empezar a parafrasear la historia, ¿puede ser? Pero dice que mientras iban por el camino a la casa de Jairo, dice que apareció una mujer. ¿Qué pasaba con esa mujer? Tenía flujo de sangre. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 12 años. ¿Y cuánto dinero había gastado en médicos? Todo cuánto tenía. Muchas veces gastamos nuestra vida, todo lo que tenemos en querer solucionar y traer una realidad a nuestro hogar, que solamente esa realidad la vamos a poder encontrar en Jesús. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención. Hay algo que me llamó mucho la atención. Dice que esa mujer, esperen que se hizo un nudo, mi esposa. Mi amor, no te mates, por favor. Te amo. Españuelo. Españuelo no es muy varonil, pero bueno, nos va a ayudar un poco. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que esa mujer dice que tocó, ¿en dónde? El borde de su manto. ¿Qué era el manto? ¿Qué piensan que era el manto? ¿Qué parte de la ropa era el manto? No, no, no era la parte de abajo. El manto era esto. Ahora, no se rían de su pastor, por favor. Ahora, el manto. ¿Cuántos maestros de la ley, judíos, los vieron así? Con un manto parecido, no de color rosa. ¿Cuántos vieron? ¿Alguna vez vieron fotos? ¿Sí? Bueno. Ese es el manto que usaba Jesús. Pero la palabra de Dios nos enseña que ese manto, ¿saben cómo se llama este manto que Jesús cargaba? Talit. Muy bien. ¿Saben? ¿Se acuerdan del Salmos ese que dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el hebreo, ¿saben cómo dice originalmente? Dice, el que habita al talit del Altísimo morará bajo el talit del Omnipotente. Entonces, cuando esa mujer tocó ese manto, tocó el talit, no tocó a Jesús, tocó en la sombra del Omnipotente. Y todo lo que el dinero no pudo hacer en ese momento automáticamente fue sano. Pero, ¿saben qué? No me quiero centrar en la mujer, sino me quiero centrar en Jairo. Imagínense. Imagínense Jairo, estando contemplando a Jesús en su caminar, él necesitaba una respuesta. Pero cuando vio esa mujer que tocó su manto, yo creo que cuando vio la sanidad del cielo que se había producido en ese lugar. Imagínense la expectativa y el corazón de Jairo. Yo creo que el corazón de Jairo comenzó a latir cada vez más fuerte, cada vez más fuerte diciendo, ¡Wow! Si en el camino a mi casa yo pude ver la gloria de Dios solamente con el toque del manto de Jesús. Imagínense si este tipo entra en mi casa. Y yo creo que Jairo estaba así, ¡Wow! Estaba tocando el cielo con las manos diciendo, ¡Wow! Jesús va a entrar en mi clase y va a transformar mi historia. Va a transformar a mi mujer, va a transformar a mi hija, va a transformar todo. Y él estaba así, en la mejor expectativa. ¡Wow! ¡Dios es poderoso! Voy a sacar un poquito. Ahora, dejaron a la mujer y siguieron caminando. Pero yo quiero que nos centremos en él. Y yo creo que Jairo iba, ¡Wow! Ya vamos a llegar a casa. Y todo se va a solucionar. Ya los problemas no van a estar. Y va a ser todo muy lindo. Pero, ¡Stop! Oye, yo estoy hablando inglés, ¿eh? ¡Guarda! Ahora, vino una persona. Uno de la casa de Jairo. Vino y le dijo, Es Jairo, ¿sabes una cosa? No molesten más al maestro. Tu hija murió. Imagínense recibir una noticia tan cruel. Tiempo atrás, él estaba tocando el cielo con las manos. Él casi estaba viendo a los ángeles. Estaba contemplando la gloria de Dios. Pero, después, a través de la tristeza que generó una mala noticia, Él estaba desistiendo de esa gloria que había experimentado ahí atrás. Ahora, ¿por qué desistimos tan rápido de su gloria? Tenemos tiempos tan íntimos, tan lindos con Dios. Pasamos tiempo en su presencia que podemos ver su gloria. Vimos personas ser sanas con nuestros propios ojos. Pero solamente recibimos una mala noticia. Y desistimos de todo lo que habíamos construido con Jesús. Pero, hay algo bueno en esta historia. Y hay algo bueno en nuestra historia. Que Jesús nunca se aparte de nosotros. Y siempre seguimos siendo parte de su compañía. Seguimos siendo los amigos de un novio que preparan el camino. Jairo, no te preocupes. Yo voy a ir a tu casa. ¿Cuántas veces escuchamos eso de parte de Dios? Ey, no te preocupes. Lo que estás viviendo es pasajero. Lo que estás viviendo te va a llevar a un destino de gloria mucho mayor. No te desesperes. Y el Señor en esta noche, yo siento decirte que Él te está diciendo, no desistas de mi gloria. No desistas de mi gloria. Yo siempre estuve ahí en aquel lugar. Pero hay algo que yo reconozco en esta historia. Que imagínense una persona como Jairo enterarse que su hija se murió. Imagínense, yo hubiera salido corriendo. Yo hubiera salido corriendo. Pero Jairo queriendo no entendió con quién estaba. No te preocupes, yo voy a ir a tu casa. Todos sabemos cómo terminó la historia. Jesús entra en la casa de Jairo. Dice que en la casa de Jairo había gente que estaba llorando. Gente que estaba cantando, celebrando la muerte. Pero cuando Jesús entra en nuestra casa, Él transforma el ambiente. Y todo lo que no corresponde en la casa, Él lo saca afuera. Y dice, por favor, váyanse, déjenme solo con ellos. ¿Saben por qué? Quería estar solo con la niña. Y con los padres. Porque Él los quería llevar al diseño original. Él los quería llevar a que padre, madre e hijo estén juntos con Jesús. Todo el tiempo en su presencia. Y cuando estamos y damos el lugar a Jesús que le corresponde, Él transforma nuestra historia. Ahora les quiero preguntar, ¿es fácil lo que yo hablé? ¿Es fácil estar con Jesús? ¿Es fácil preparar un lugar para Jesús junto con nuestra esposa y nuestro hijo? ¿Es fácil? Sí, es fácil. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué desistimos de su gloria tan rápido? Gracias. ¿Y me acuerdo? Que Dios me llevó a recordar los campamentos que yo tenía cuando era chico. Y los momentos que yo iba a los retiros de jóvenes. Y wow, salía transformado de esos lugares. Me encantaba disfrutar de los placeres de Jesús. Y yo me acuerdo que terminaba el domingo y se acuerdan, cantaban canciones como Hay momentos que no deberían terminar. Y yo decía, Jesús, yo no quiero que termine este campamento. Porque había amado tanto la presencia de Dios que no quería que se termine. Entonces terminaba llorando, te amo mi Señor. Se acabaron las palabras. Se acabaron las palabras. Ahora, yo me tenía que enfrentar a mi mayor gigante que era el colegio. No era mi compañero, era el colegio. Porque si había algo que no me gustaba, era ir al colegio. Soy sincero, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, imagínense lleno, inmerso de la gloria de Dios. Después de esos tres días de gloria. Yo iba el lunes al colegio. Y estaba pisando así, casi en el cielo. Mis compañeros me veían y me decían, Eh, Lucas, vení, vamos a jugar a la pelota. Apártate de mí, Satanás. Y seguía caminando y iba así. Me sentía en el cielo. Día martes me decían, Eh, Lucas, vení, vamos a jugar a la escondida. ¿Saben lo que es la escondida? Vení, vamos a jugar a las escondidas. Raza de víboras. Porque yo creía que era el santo, el santo. Pero ¿saben qué? Por dentro me moría de jugar al fútbol con ellos. Por dentro me moría de jugar a las escondidas con ellos. Ahora, ¿qué estaba mal? Jugar a las escondidas, jugar al fútbol. No, eso no estaba mal. Lo único que yo quería aparentar una gloria pasajera. Y cuando queremos experimentar y mantener una gloria pasajera, Esa gloria pasajera viene a ser como un fuego de yuyos secos. Un fuego de paja seca. Cuando queremos mantener una gloria ficticia, es como tener un fuego de paja seca. ¿Qué es lo que sucede con la paja seca? Si la encendemos, va a tener un fuego, un fervor tan, tan grande que puede llegar hasta el techo. Pero así, la rapidez que se encendió, así va a ser la rapidez que se apague. Dios está queriendo levantar una generación sin máscaras, que no quiera aparentar su gloria, Sino que viva plenamente, inmerso en su gloria. Porque si vivimos inmersos en su gloria, no somos paja seca, somos brazas vivas. Brazas vivas de su altar. Y saben qué, yo creo que el altar de Dios, así como dice en su palabra, está lleno de brazas vivas. Y él empieza a decir, toma Wilson, toma este para vos. Y comenzamos a arder, pero tan fervientemente. Y va a ser un fuego que nadie va a poder apagar. Ahora, día martes, yo reprendí a mis compañeros. Día lunes también, día miércoles también lo hacía, pero el jueves ya estaba jugando al fútbol. Y yo volví a casa, y el fútbol no era lo que me hacía mal. Lo que me contaminaba eran las palabras que yo usaba cuando jugaba al fútbol. Y yo volví a casa triste, y decía, Jesús, ¿por qué desisto tan rápido de tu gloria? Que venga el próximo campamento, que venga el próximo retiro, que venga el próximo orador que me toque la cabeza y me haga encender de vuelta. Pero me dijo, Lucas, yo necesito un compromiso contigo. De ti yo quiero hacer una generación de compromiso. ¡Guau! Cuando yo escuché esas palabras dije, Jesús, ¿qué es eso? Él me dijo, Lucas, vos solamente querés aparentar, pero yo quiero un compromiso. Imagínense. Un tipo musculoso tan grande como este. ¿Quién no quiere ser como él? Imagínense, yo quiero ser como él. Entonces voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Vale. Muchas veces queremos los calores y los amores de una relación, pero no queremos un compromiso con Dios. Y Dios me mostró esto. Me dijo, Lucas, para ser un hombre fuerte y musculoso, ¿qué es lo que tenés que hacer? Hoy, hoy, si ustedes me ven que yo quiero ser igual a él, ¿cómo hago para ser igual a él? ¿Cómo? Tengo que ir al gimnasio. Me dijeron comer a bono. Ir al gimnasio, ¿sí? ¿Qué más? Ponerle un prohibido, no al tenedor, sino a mi boca. ¿Sí? Decirle, hey, gordito, deja de comer, Lucas. ¿Qué más tengo que hacer? Disciplina, muy bien, disciplina. ¿Qué más? Constancia. Perseverancia. Compromiso. Ayuno. Oración. Ahora. Dentro de nosotros, muchas veces, la carne quiere ser más fuerte. Entonces, decimos, ¿cómo puedo acomodar mis tiempos para yo poder ser igual a él? Entonces, yo voy a tratar de hacerlo a mi manera. Entonces, decir, esta panza gordita no la puedo arrancar sola. Necesito una disciplina. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Qué más? 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 Oh, 40 dólares. Entonces, yo voy a hacer, vamos a hacer un trato. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vamos a hacer un trato. Ya que yo no tengo mucho tiempo para tener una disciplina tan fuerte, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar, te voy a dar 40 dólares todos los meses. ¿Sí? Uf, me va a salir caro. Bueno, imagínense que son 40. Te voy a dar 40 dólares todos los meses y vos vas a ir todos los días al gimnasio, dos horas. Y vas a hacer mucho ejercicio, mucho, mucho, mucha fuerza de brazos, muchas flexiones. ¿Por qué? Todo lo que vos hagas se me va a pasar a mí. ¿Dale? Yo les hago una pregunta. ¿Es posible hacer eso? ¿No? ¿Por qué no es posible? Ahora, lo tendría que hacer yo. ¿Es verdad? Entonces, cuando viene un predicador o alguien, ¿por qué le pedimos que nos toque la frente para transferirnos todo lo que él pagó con fuego, pasión y lágrimas? ¿No es lo mismo? ¿Saben qué? Queremos los calores de una relación, pero no queremos compromiso. Queremos ser súper ungidos, pero en ningún momento paramos para ayunar. Queremos ser súper sabios, pero en ningún momento doblamos nuestras rodillas para pedir consejos al más sabio de todos. Y al no querer compromiso, ¿saben qué? Vamos a ir por cualquier lugar buscando la gloria que otras personas tienen. Pastor Will, yo quiero lo que vos tenés, pero no puedo orar todos los días, pastor. Yo quiero lo que él consiguió con intimidad, pero no quiero compromiso. ¿Y saben cómo se llama eso? Cuando yo quiero calor de una persona, pero no quiero compromiso. Eso se llama prostitución. Y muchas veces dentro de nuestras casas nos estamos prostituyendo con glorias ajenas. ¿Saben por qué la gloria desistimos tan rápido en su gloria? Porque no es algo genuino. Si no es algo que tomamos prestado, pero en algún momento lo vamos a tener que devolver. Y yo decía, Jesús, yo no quiero desistir de tu gloria. Enseñame a buscar tu gloria con pasión y desesperación. Y levantar una generación de compromiso que quiera tener romances contigo todo el tiempo. Y yo no estoy hablando solamente de besitos y de cariño. Yo estoy hablando de una generación de compromiso. Que quiere ayunar, que quiere leer la palabra. Que quiere estar alineado al corazón de Jesús. Y así como él me mostró la vida de Jairo, me dijo, Lucas, Pedro fue una de las personas que más estuvo conmigo. Que más caminó conmigo. Pedro llegó hasta caminar por el agua. Pero así como él vio mi gloria, él vio la transfiguración de Jesús, gente. Imagínense una persona tan empapada de la gloria de Dios que cuando le hacen solamente tres simples preguntas, él desiste de toda la gloria que vio en tres años. Una pregunta para cada año que envió de su gloria. Adán, yo le di autoridad sobre toda la tierra, pero le dije, papá, por favor, no comas ese fruto. Y solamente por una fruta, él se despojó de la gloria de Dios. Y yo le dije, Jesús, ¿por qué somos tan débiles en dejar tu gloria? Y él me dijo, ¿querés que te muestre por qué? Yo le dije, sí, por favor. Y me acuerdo que él me llevó a mi cuarto, donde yo pasaba mucho tiempo cuando era chico. Y me acuerdo que en ese cuarto estaba el televisor con un tubo así gigante, 24 pulgadas de olor. Y abajo estaba el family game, o Atari. Y me acuerdo que Dios me llevó a ese lugar. Y yo podía volver a apreciar todo. Y el padre me dijo, lo único que quiero es que mires lo que va a pasar. Me acuerdo la experiencia esa que Dios me dio. Yo estaba acá mirando y me veo entrando cuando era chiquito. Y me siento enfrente del televisor. Agarro el control y pongo mi juego preferido. Super Mario Bros. ¿Cuántos jugaron al Super Mario Bros? A ver, los pecadores levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos jugaron al Super Mario Bros? Muchos. Y los que no jugaron, vieron jugar a alguien. Entonces yo me acuerdo, yo era tan bueno en ese jueguito. Que pasaba altas horas jugando. Y era tan capaz que yo llegaba hasta el nivel 8, 2. Llegaba con unas 15 vidas más o menos. Era un juego muy difícil para los que no entienden. ¿Perdón? Y me acuerdo que yo estaba ahí mirando. Y me estaba alentando mutuamente. Y estaba diciendo, vamos, Luca, vamos. Y empiezo a jugar. Pero en el nivel 8, 2 había un lugar muy difícil. Que vos ibas corriendo. Había un precipicio gigante. Vos saltabas. Había un tronquito así, chiquito. Que tenías que pisar para saltar otro gran precipicio. Y era tan difícil eso para mí. Y yo iba, pa, 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 saltaba. Pesaba el tronquito. Saltaba de vuelta y me caía. Y así, de las 15 vidas que tenía, voy a resumir bien la historia. Llegué a tener 6 vidas. Y me acuerdo, vida número 6. Salta el Mario, pega en el tronquito y va a saltar de vuelta. Pum, y se cae. Vida número 5, aparece mi hermano mayor. Mi hermano mayor era como el verdugo. Que se sentaba ahí, te miraba, no te decía nada, pero te decía todo. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron hermanos mayores? A ver, levanten su mano. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Un poco nomás. Y los que no tuvieron, seguramente tuvieron amigos mayores. Muy bien. Me acuerdo que mi hermano mayor llegaba, se sentaba, no decía nada el tipo. Y me veía jugar. Vida número 5. Pum, caía de nuevo. La vida número 4. Ahí mi hermano se manifestaba y me decía, Lucas, déjame, yo te lo paso. Era lo peor que mi hermano me podía decir. Yo agarraba el control, lo miraba y seguía jugando. Vida número 4 perdía. Mi hermano me seguía diciendo, dale, préstame, una sola. Préstame, yo te lo paso, me decía. Resumo la historia. Vida número 2. Ahí con todas las fuerzas. Ya el control se había hecho parte de mí. Me acuerdo que jugaba tanto que la letrita A se me quedaba en el dedo gordo. Quizás puede ser el Mario que vos jugabas o otro juego, pero la letra siempre quedó marcada en tu dedo pulgado. Y ahí, y así una fuerza. ¡Pah! ¡Pum! Caía. La última vida. Y ahí mi hermano ya se paraba. Y me dijo ese día, Lucas, préstame, préstamelo, dale. Una única vida yo te pido, préstamelo. Yo te lo paso. Me acuerdo que ese día lo miré a los ojos con tanta rabia y le dije, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Mi hermano agarró, me miró y me dijo, bueno, está bien. Y se fue. Se fue el tipo. Última vida. Yo creía que era Estalón en la película de Halcón, peleando las policiadas. Tenía que ganar sí o sí. Agarro el control y empiezo. Y yo ya pensaba, yo ya creía que era Mario Brosia en ese momento. Y iba corriendo. Y veo que en ese momento hago tanta fuerza con el control. ¿Se acuerdan ese movimiento? Se habrán jugado, ¿eh? Ahora, hago tanta fuerza así, ¡pac! Que el Mario salta. Y mientras Mario iba en el aire, yo por fuera hacía así. Y Mario en el aire, yo sentía que me hacía. Cuando cae en el tronquito, pisa. Y yo salto junto con él así. Y ahí Mario va en el aire. Y yo diciendo, vamos, campeón. Vos podés. Es tu última vida, león. Vamos. Y me acuerdo que en ese día Mario iba volando tan alto que agarra. Pisa en el pasto. Y yo agarro y salto. Toco el botón para atrás y acá, Mario, se cae al precipicio. Imagínense qué frustración. Automáticamente veo un cartel gigante. Un cartel gigante que decía, game over. Estoy hablando en inglés, tremendo. Game over. Juego terminado. Fracasado. Tenés que empezar todo de vuelta. Porque antes no es como ahora. Antes los jueguitos necesitaban sacrificio. Ahora guardás y volvés a jugar de donde perdiste. Antes no, tenías que volver a empezar del principio. Y me acuerdo que yo me estaba agarrando la cabeza. Y Jesús me pregunta, hey, ¿qué aprendiste de esta historia? Y al rey le dije, que me desesperé. Hubiera dejado el control. Hubiera dejado el control y el Mario quedaba en la tierra. Y yo creo que Dios me miraba y me decía, negativo. Me dice, qué gloria querías. ¿Cuál era la gloria del juego? Yo le dije, la gloria del juego era rescatar a la princesa. Muy bien. Pero ¿por qué la quisiste tener sola? Y porque yo estaba jugando, le dije. Le dije, lo mismo que pasó en ese lugar. Muchas veces pasa con tu vida, todos los días. Dice Carlitos, que era tu hermano. En ese momento representaba a Jesús como tu hermano mayor. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Y muchas veces él te está diciendo, hey, préstame el control. Dale, yo te ayudo a pasar. Estamos juntos en esto. Yo te ayudo. Y siempre volteamos la cara y le decimos, esta es mi vida y yo conviviré a lo que quiero. Él me dijo, en ese momento vos tenías vidas virtuales. Pero hoy vos tenés una sola vida. Y si vos no reconoces que necesitas dejar el control, nunca vas a ver mi gloria. Y esa gloria va a ser pasajera. Me acuerdo que ese día lloré tanto. Que me acuerdo que yo tenía mi control en la mano. Este es un control natural. Tiene prendido, apagado. Tiene números. Tiene botones para dar códigos, comandos. Para dar dirección. Pero este control en las manos equivocadas puede ser peligroso. Si ponemos a nuestros hijos a altas horas con un control de esto, ¿qué sucede? Puede ser peligroso. Nuestras vidas necesitan de un control. Ahora, yo en esta noche, yo no quiero hablar más. Yo creo que dije todo lo que tenía que decir. Y él me dijo, Lucas, ¿sabes por qué desistí tan rápido de mi gloria? Porque todavía tenés el control en la mano. Y hasta que vos no te deshagas del control, va a ser muy difícil que no desistas de mí. Yo no sé qué clase de control hoy vos tenés en tu mano. Pero si vos tenés en tu mano un control, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Sin nadie de tu vida, vos tenés algún control. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Cuántas veces desistimos de su gloria? Solamente por hacer lo que nosotros quisimos y creímos que era correcto. ¿Cuántas veces lo hicimos? Muchas veces. Ahora, ¿qué tipo de gloria estamos buscando? ¿Una gloria que nos transforma y nos apasione todos los días o una gloria pasajera? Porque una gloria pasajera la podemos obtener en cualquier lugar. Pero una gloria que nos transforma todos los días se obtiene con compromiso. ¿Estás viviendo una vida coherente conforme al reino que perteneces? Dios en esa tarde me dijo, Lucas, deja el control en mis manos. Y yo voy a llevarte por lugares que nunca te vas a imaginar. Yo voy a hacer cosas en ti que ni siquiera imaginas ni pensas. Todos los días me acuerdo de esa experiencia. Y cada vez que piso en un lugar diferente, no me sorprendo de los lugares ni de los países. Lo único que me sorprende es de que Dios sigue confiando. Y Él nos mira y nos dice, ¡Sigo confiando, sigo confiando, sigo confiando! Tú eres digno de confiar. Y el Señor en esta noche te dice, confío en ti, confío en ti. Más que digno, más que digno, más que digno, Yo confío en ti, confío en ti. Tú eres digno de confiar, más que digno. Porque Dios no está esperando cosas poderosas de nosotros. Si Él es el poderoso, solamente Él está buscando pasos frágiles de confianza. Y cada vez que nosotros levantamos nuestras manos o nos rendimos delante de Él, Él dice, ¡Wow! Me gustó eso que hiciste. Y yo creo, Will, que al Padre le gustó mucho estos 21 días. Porque no solamente vos pudiste escuchar su voz, sino que llevaste a una generación a que pueda ser sensible a la voz de su Espíritu Santo. Cosas simples y sencillas hacen que la gloria de Dios repose en nosotros. ¿Se acuerdan del arca que les hablé en miércoles? Pero muchas veces es necesario humillarnos, matar nuestra carne y volver a levantarnos. Porque Dios está esperando vasos frágiles de confianza. Yo estoy sintiendo, no sé si pueden sentir a Dios en este lugar. Yo sé que Dios está solamente esperando una acción nuestra, solamente para abrazarnos. Ahí donde estás, a medida vas sintiendo, coopera con el Espíritu Santo. Si es necesario que te arrepientas del control que estuviste hasta ahora, en comenzar a pedir perdón al Padre y decirle, Jesús, yo te entrego el control de esta área. Te entrego el control de mi vida, te entrego el control de mi familia, te entrego el control de todo lo que soy. Porque muchas veces ese control se convierte en una cadena que nos ata. En una cadena que nos ata tanto que nos impide levantar las manos. ¿Cómo vamos a levantar las manos si tenemos un control en la mano? Por eso en el nombre de Jesús yo declaro que en esta noche vos empezaste a ser libre de todo control y toda manipulación que el Espíritu de Jezabel quiso venir a controlarte en el nombre de Jesús. Y mi amor te hace libre una y otra vez. Comienza a ser libre en esta hora, comienza a ser libre y escucha la voz de tu hermano mayor que todo el tiempo estuvo a tu lado, todo el tiempo estuvo diciéndote déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y aunque pases por el fuego no te quemarás, dice el Señor porque yo estoy en ti. Y el Señor en esta noche te dice dame lo que te pedí hace tiempo. Dame lo que te pedí hace tiempo y vas a ver, vas a ver, vas a ver mi gloria, dice el Señor. Yo no entiendo bien lo que Dios te pide, solamente puedo escuchar la voz de Dios que te dice dame lo que te pedí hace tiempo. Yo arranco todo control de tus manos en el nombre de Jesús. Declaramos una puerta del cielo abierta sobre ti, vas a ver mi gloria, dice el Señor. Porque yo no soy hombre para mentir, dice el Señor. Y mis palabras continúan en pie. Mis palabras no tienen fecha de vencimiento, dice el Señor. Solo quiero que creas una y otra vez. Jesús, 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 no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Vivo enamorado de ti, Jesús, no hay nadie como tú. Vivo enamorado de ti, Jesús, no hay nadie como tú. Yo vivo enamorado de ti, Jesús, llévanos mucho más profundo en ti. No hay nadie como tú, yo vivo enamorado de ti, Jesús, no confiaré en mi propio entendimiento, no confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos, mi vida está en manos del Creador de los Cielos. No confiaré, no confiaré en mi propio entendimiento. Te entregamos el control, Jesús, mi vida está en manos del Creador de los Cielos. No confiaré, no confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador, mi vida está en manos del Creador de los Cielos. A ti yo entrego, a ti yo entrego todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo entrego todo, a ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo entrego todo, a ti yo entrego todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Dentro de mí, a ti yo entrego todo, a ti yo entrego todo, a ti yo entrego todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré al monte y subiré al monte, alzaré mis manos. 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 Y subiré al monte, alzaré. Yo subiré al monte, alzaré mis manos. Si en esta noche, vos tenías el control en tu mano, yo te voy a pedir que vengas aquí adelante. Vamos a juntarnos. Deja ahí tu lugar de comodidad y vení acá adelante. Dios quiere que salgamos de nuestro lugar de confort para llevarnos a nuevos lugares celestiales con Cristo Jesús. Subiré a tu santo lugar. Y allí, allí, allí tú estás. Esta canción es una declaración muy fuerte. Donde juntos vamos a declarar y vamos a dejar el control en las manos de Dios. Muchas veces tuvimos el control en nuestras manos porque confiamos en nuestro propio entendimiento. Porque quisimos hacer lo que nos parecía bien. Pero saben una cosa. Hay algo en la palabra que me llama mucho la atención. Dios no está buscando buenas intenciones. Y muchas veces estamos nosotros diciendo bueno pero es una ayudita para Dios. Pero Dios no quiere buenas intenciones. En la palabra de Dios encontramos David llevando el arca sobre carruajes, sobre ruedas. Pero en una cierta parte del camino esa rueda tropieza y el arca se iba a caer. Todos conocen la historia. Pero había una persona que se llamaba Usa. Yo creo que la intención de él era muy, muy buena. Él habrá tenido un corazón súper lindo. Pero saben lo que él quiso hacer. Él quiso lanzarse y decir no, que no se caiga esta presencia, que no se caiga la gloria de Dios. Pero quiso usar sus propias fuerzas. Y solamente por usar sus propias fuerzas tocó en el arca y ¡pum! Dice que cayó muerto en el suelo. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿la intención del corazón de él no era buena? Pero Dios no está queriendo solo buenas intenciones. Él quiere un compromiso con nosotros. Porque cuando tenemos un Dios de compromiso, vamos a poder escuchar su voz. Que nos va a decir ¡Ey! ¡No toques el arca! ¡Ey! ¡No hagas eso! ¡No hagas el otro! Pero Dios hoy nos está llamando a que dejemos el control en sus manos. Por eso quiero que levantes tu mano en señal de que sos libre de todo control y de toda manipulación. Y el amor del Señor comienza a libertarte en este lugar. Comienzas a sentir, a sentirlo dentro de ti. Y las cosas del pasado no van a poder atarte jamás. Yo te hago libre, dice el Señor. Y yo te envuelvo en mis brazos de amor. Reconocemos, papá, en esta noche que no hay nadie como tú. Señor, en el nombre de Jesús, nunca más queremos desistir de tu gloria. Nunca más queremos volver de vuelta atrás. Solamente queremos mirar hacia adelante nuestro objetivo. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquel cual fue traspasado y murió por nuestras transgresiones. Papá, en el nombre de Jesús, nuestra vida, cada cosa que hagamos va a hacer valer la pena. Tu sangre derramada en aquella cruz. Mi vida va a hacer valer la pena. Tu sangre derramada en la cruz. Señor, y hoy declaramos, no confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está, mi vida está en manos del creador de los cielos. No confiaré, no confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del creador de los cielos. No confiaré, no confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Con todo tu corazón declarado, no confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del creador de los cielos. No confiaré, Señor. Mi vida está en manos del creador de los cielos. No confiaré, Señor. No confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. Mi vida está en manos del creador de los cielos. te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti te damos todo Jesús, a ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Declaramos a ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Solo las cosas declarando a ti. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Que esto sea mucho más que una canción. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Declaralo sobre tu familia. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Declaralo sobre tu ciudad. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Solo las cosas declarando aquí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Y no desistiremos de ti. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Adorando con entendimiento te damos todo. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Y los ríos de Dios comienzan a subir a ti. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Flua en tu río, Señor Jesús. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Dentro de mí, Señor Jesús. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Te entregamos nuestros sueños. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. No confiaré en mi propio, no confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos, no confiaré en mi propio entendimiento. Morimos a nosotros mismos. Mi vida está en manos del Creador de los cielos, no confiaré en mi propio entendimiento. Mi vida está en manos del Creador de los cielos, no confiaré en mi propio entendimiento. Señor, mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Señor, 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 Señor. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti yo te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Le dije a Erick que le dijera a Silvi que trajera los coloraditos Bueno, dos de ellos Porque le queríamos dar gracias a Dios públicamente Por haber permitido que ellos estén aquí No es, o sea humanamente natural, pensándolo naturalmente El hecho de que les hubieran dado la visa Y el hecho de que nosotros hubiéramos podido comprar los pasajes Es un gran milagro Pero ha valido la pena Porque todo lo que uno se gaste Haciendo para Dios las cosas siempre va a valer la pena Y yo le decía a Lucas que había sido de mucha inspiración Para nosotros estos días Porque el diseño de familia nos inspira a nosotros Y nos motiva a ser mejores Entonces yo quería que toda la iglesia los pudiera ver, saludar Y decirles que la familia Consley es de gran bendición Aversión que tú eres bien pesada Pesas como el monte de Sion Es que estás grande y fuerte Silvina Yo quiero honrar Porque para que Lucas pueda ministrar al nivel que lo está haciendo Tiene que haber una mujer que lo levante Y tú no estás aquí por casualidad Dios te trajo Porque Dios te quería recompensar Recompensar tu trabajo Recompensar tus horas arduas, interminables Y Dios está muy agradado contigo Silvi El Señor está muy agradado contigo Y lo que siembran no es en vano Porque Porque todas esas siembras Cuando siembras a Lucas en las naciones Se van a multiplicar en tus generaciones Y yo sé que tú lo sabes Si no, no lo podrías hacer Yo sé que tú lo sabes Pero quiero que sepas que Te amamos mucho Que no hubo necesidad que predicaras en Arde Pero con tus hechos Pero con tus hechos predicas todo el tiempo Gracias por levantar esa nueva generación tan hermosa Y gracias por Por acompañar a Lucas En el propósito que Dios le dio Así que Ellos son muy abiertos Y pueden quedarse aquí 10 horas hablando con ustedes Pero les pido que no les cuenten el rollo Que encontraron en el árbol de la vida Y que cuando Si no que sean muy prácticos Le dan las gracias Y no le cuenten super historias Para que ellos puedan Descansar y nos los podamos llevar rapidito Y son de mucha inspiración los conceptos De muchísima inspiración Muy lindos todos Y sabemos que los días que le quedan acá Y en República Dominicana Van a ser aún mejores Es solo el comienzo de ese refrigerio Y prepárense porque Dios les va a seguir sorprendiendo en el camino Les va a seguir sorprendiendo Es solo el inicio Pero Lucas y Silvi son un modelo De esposos para esta generación Yo sé que son un modelo de padres Y yo sé que Los hijos nos enseñan a ser padres Aprendí bien Así que si ellos son buenos padres Es porque los hijos han sido buenos maestros Pero son una inspiración Para la nueva generación De ministros en las naciones Son un buen modelo Y traen mucho refrigerio al cuerpo de Cristo en esa área Demasiado refrigerio Entonces simplemente quería agradecerles públicamente Y honrar lo que Dios ha hecho Aparte Erika quiere una foto con las cuatro letras ahorita Que no puede fallar Pero sabemos que Que este es su primer viaje misionero A esta tierra Y que hay mucho más Que podemos recibir de parte de Dios A través de ustedes Así que gracias por aceptar esta invitación Y por sumar y unirse a lo que el Señor está haciendo con nosotros Los amamos un montón Y simplemente quiero Darles las gracias a todos los pastores Ministros Salmistas Personas de otras iglesias Que nos visitaron hoy Espero que Haya superado sus expectativas Y puedan irse con un río Nuevo para su lugar Donde Dios los ha puesto Y los amamos mucho Esta es su casa Nosotros no tenemos Nosotros no hacemos cosas Para que Venga gente Y se quede nuestra iglesia Nosotros Lo que hacemos Es por amor a Dios Para servirle Al cuerpo Porque somos uno Y no queremos ser una iglesia Necesariamente De mucha gente No lo perseguimos Puede que eso pase Pero no lo perseguimos Entendemos que queremos ser De influencia En esta ciudad Y es lo que Dios nos ha mandado hacer Ser influyentes Y unirnos a los influyentes De otros lugares Así que literalmente Como dicen por ahí Vayan con Dios Van a aprovechar a romper el ayuno Comiendo empanadita ahí afuera Y recuerden el material De toma tu lugar El CIE de Lucas Que quedan muy pocos Casi casi se terminaron Así que los bendecimos Los amamos Ovejas rayadas Próximo domingo Seis de la tarde Experiencia arde Cierre el tiempo profético Con el profeta Alex Peña Dios los bendiga Chao 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 Chao